Cariño, ¿por qué tan triste? ¿Acaso ya no me quieres, mi vida? Yo no estoy triste Miraba tus lindos ojos No son lindos, lo que pasa Es que me quieres tanto como yo En el mundo solo existen tantas cosas Y del mundo lo más grande es nuestro amor Porque tú eres la vida Y por ti aprendí a vivirla Porque juntos todo el mundo bello vemos Y del mundo lo más grande eres tú Música No son lindos, lo que pasa Es que me quieres tanto como yo En el mundo solo existen tantas cosas Y del mundo lo más grande eres tú Porque tú eres la vida Que por ti aprendí a vivirla Porque juntos todo el mundo bello vemos Y del mundo lo más grande es nuestro amor Y del mundo lo más grande es nuestro amor Y del mundo lo más grande es nuestro amor Y del mundo lo más grande es nuestro amor